Amigas, buenos días. No sé si se acuerdan que en el vlog anterior les estaba contando sobre querer hacerme un procedimiento en las cejas que se llama microblading. Estuve pensando y hay una cuenta de una chica en Instagram que yo encontré hace ya más de un año, que ella es una artista, la verdad. Creo que para hacer cualquier cosa así, como cosas permanentes en tu cara, cualquier tipo de procedimiento como de belleza, estético, personas que lo hacen bien son personas que tienen visión y, o sea, ya. Entonces yo encontré esta cuenta de esa chica y dije, si es que algún día me hago este procedimiento, lo voy a hacer con ella, como creo que solo a ella confiaría en que va a ser un buen trabajo o como algo que yo quiero. Justo tenía una disponibilidad como en un par de días de cuando yo les estaba contando que quería hacerme este procedimiento. Así que hoy viernes saqué la cita a las once y media, son las diez y cuarenta casi, entonces voy a comenzar a manejar hacia allá. Estoy un poquito nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada y les voy a ir mostrando todo el proceso, entonces quería hacer este vlog para que las personas que están interesadas en eso puedan ver cómo fue mi experiencia y cómo es el antes y después y todo, así que les voy a mostrar ahorita mis cejas. Yo solía tener un poquito más de pelo, siento que se van cayendo con el tiempo y, o sea, no son tan mal, pero tampoco tan bien. Entonces ya voy a manejar y no sé si voy a grabar mientras me están haciendo el procedimiento, tal vez con mi celular, pero ya les voy a mostrar el después. Así que eso es el antes. Ok, amigas, mentira. Me di cuenta que el carro le soltaba gasolina, así que vine a Costco rapidito para llenar el carro con gas y, ni bien terminado, nos vamos a la cita, ahora sí. Ya, vamos a poner el camino. Vamos a poner el camino. A ver. Lo que pasa. La cita está lista relajando. No, 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 no. Y después ya acabo de salir de mi cita, acabo de llegar a mi casa y tengo que hacer el cuidado Por 10 días a lavar y poner, lavarlos delicadamente y poner un bomb encima de mis cejas Durante la mañana y la noche, hoy es mi niño en mi casa y en la noche Así que voy a hacer eso ahorita, lo voy a mostrar en el baño, pero quiero que vean el después Espérate, creo que la cámara está un poco sucia Ok, ahora sí, más así pueden ver una diferencia Voy a tratar de poner fotos y también voy a como tal vez en Instagram compartir un poco más de fotos Para que se pueda ver mejor, pero me encanta Están súper simétricas, más marcadas y obviamente tienen que sanar aún Supuestamente esto dura hasta 3 años Entonces es un poquito caro, es como una inversión, pero es algo como Voy a tener cejas perfectas por 3 años, así que creo que vale la pena Y como les dije, las voy a dejar en la cuenta de la chica en Instagram Ella es de aquí de Utah y hace un trabajo muy muy bueno Ok, estamos en mi baño, perdón en el ángulo Pero este es el jabón para lavarlas y este es el bomb, creo que esto es aceite de coco O tiene aceite de coco Entonces lo que me dijo es que tengo, ya me lavé las manos Tengo que hacer un pump Y tengo que ponerlas en el sentido de las cejas Solo así Y también cuando me las estoy lavando, solamente en este momento es cuando tienen que tocar agua Después tengo que tratar de no tener ningún contacto con agua por 10 días Ok, cuando me bañe, me lave la cara, tengo que ser muy cuidadosa Ok, luego dijo que tenía que secarme con papel toalla Y ahora me voy a poner el aceite de coco o el bomb También tengo que tener cuidado con estar expuesta al sol Me dijo que nada de contacto directo de sol por 10 días Así que tengo que usar sombrero, gorro o estar en la sombra Después que no puedo hacer ejercicio ni nada Que eleve mi temperatura corporal por dos semanas Y también que cuando me ponga mi skin care No ponga nada en la zona de las cejas por dos semanas Y después de las dos semanas, como ya por el resto del tiempo También que tengan cuidado con skin care, que tengan ingredientes activos como el retinol Que no debería ponerlo en el área de las cejas en general Entonces es algo que tengan en cuenta A partir de ahora ya no voy a poner nada en esa área por si acaso Pero ya hice mi cuidado de las cejas Vamos a ver, venida la luz más natural Ok, ya hice el aftercare Y tengo que hacer eso, como les dije, por 10 días Ahora ya puedo bajar y comenzar a preparar la cena Después tengo, a ver qué hora es Son las 4 y 13, a las 5 y media O sea, en una hora y media más o menos Tengo una sesión de fotos Y felizmente es en un lugar que está aquí cerca de mi casa Y después mi hermana, que ahorita está bien en Idaho Está viniendo a Utah Y tiene una reunión muy importante para ella Y quiere que la acompañe Entonces después de que acabe con poner a los niños a dormir Tengo que darle el encuentro allá a ella Así que va a ser, bueno, está siendo y va a seguir siendo un día ocupado Ok, amigas, voy a comenzar a cocinar Les quería mostrar estos pimientos que mi vecina me trajo Varias personas en mi vecindario tienen como sus jardines Donde siembran tomates Diferentes verduras Sí, mi amor, un momento Ya, mi amor, un momento Y cuando a veces tienen como extra Ofrecen a los otros vecinos Entonces me encanta eso de mi vecindario Honestamente es mi lugar favorito donde he vivido hasta ahora Pero en fin, voy a terminar aquí el vlog Y quería saber si tienen alguna pregunta relacionada al microblading Que no dejen claro en el video Como escríbanmelo abajo Y yo les voy a responder en el siguiente video Nos vemos, bye